Amigos ¿De dónde vienes con esa cara de pena? Vengo de perder con alguien que a mí me jugó a la buena Te dije que no confiaras en esa cara bonita E invíteme con un trago pa' ver si así se me quita Las mujeres malas son como la lana Las consigues luego, las disfrutas poco y las pierdes mañana Pero no entendemos, seguimos cayendo Aunque al poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo Música Amigo no tengas pena, brindemos por el fracaso Brindemos que al fin y al cabo Me curan con otros brazos También yo tuve lo mío Y quiero brindar contigo Mejor decimos salud Para eso somos amigos Las mujeres malas son como la lana Las consigues luego, las disfrutas poco y las pierdes mañana Pero no entendemos, seguimos cayendo Aunque al poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo Las mujeres malas son como la lana Las consigues luego, las disfrutas poco y las pierdes mañana Pero no entendemos, seguimos cayendo Aunque al poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo Las mujeres malas son como la lana